Música Música Es un gusto estar con ustedes a esta hora para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de CNS Noticias Mucha atención Continúan las agresiones entre los jóvenes en el municipio La noche anterior, en medio de una riña fue herido en el cuello con arma blanca un menor de edad El joven fue trasladado al Hospital Divino Niño donde recibió atención médica En otras informaciones el comandante de la estación de policía Buga el teniente Juan Pablo Gómez solicitó que el Consejo Municipal haga una rectificación por lo expuesto por algunos ediles en sesión del día 15 de marzo en la que se habló de un supuesto negocio que tiene montado el comandante de la estación de policía y la concesión En polémica terminó la sesión del Consejo Municipal del viernes 12 de abril en la que estaba como invitado el comandante de la estación de policía Buga, teniente Juan Pablo Gómez La sesión que tenía como propósito que el oficial aclarara algunos temas de movilidad de la ciudad subió de tono cuando el comandante hizo lectura del acta de la sesión del día 15 de marzo en la que se le hicieron una serie de señalamientos Desde el 15 de marzo a raíz de una queja de la comunidad que los retenes que la policía estaba haciendo no se acomodaban a la normatividad como se tienen que ver los retenes se pensó en ese momento que que debería citarse al comandante de la estación para que nos diera respuesta a una cantidad de anomalías porque se pidió en Guadalajara de Buga más fuerza pública para la seguridad pero lo que se han hecho es hacerle hacerle un seguimiento de ellos muy 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 fuerte a los motociclistas del municipio El comandante de la estación de policía solicitó que el consejo municipal en cabeza de José Wilson Arias hiciera públicamente una rectificación de lo dicho en esa sesión Me vinculan directamente a un negocio que tengo con la Concepción y que de pronto me puedo quedar con el tránsito de Buga Quiero manifestarle a la comunidad que no es mi deseo quedarme con el tránsito de Buga ni tampoco tengo un negocio con la Concepción respetuosamente le pedí al señor concejal que por favor esto rectifique si es el caso esa situación haciendo valer el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia Según el oficial algunos de los concejales indicaron que la policía de vigilancia a su cargo imponen comparendos a los motoristas Hace parte de esos puntos donde manifiestan que el teniente Gómez está exigiendo dos comparendos diarios al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante a la Policía de Vigilancia y si bien es cierto la Policía de Vigilancia no tiene facultad de tránsito en el sentido de aplicar comparendos y eso es bien sabido y yo no voy a ser irresponsable como miembro de la institución policial colocar a una persona que no tiene la capacitación técnica ni tecnológica en la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional para que elaboren estos comparendos es más yo pido y solicito que le pidan a la concesión cuántos comparendos ha elaborado la Policía de Vigilancia a la Estación de Policía El presidente de la corporación señaló que consultará el tema con su abogado Nosotros se le solicitó que nos diera esperita para reunirnos con el abogado y que el abogado nos diga hasta dónde podemos llegar con una rectificación porque es que el solo hecho de rectificar aquí quiere decir que nosotros nunca vamos a poder hablar de nadie o sea el control político que se haga aquí queda a merced de que la gente pida una rectificación o sea que entonces la comunidad quedaría desprotegida del Consejo Municipal Esta semana se cumplirá la sesión en la que el Consejo dará a conocer si rectifica los señalamientos que hicieron algunos concejales en contra del comandante de la estación de policía o si por el contrario mantienen su palabra Magali Restrepo Plaza CNC Noticias Buga La comunidad de los barrios del occidente de Buga cuentan desde este domingo con un punto de todos por la vida en donde se venden alimentos como leche y sus derivados mora, banano, panela entre otros producidos por campesinos de la zona rural alta de Buga a bajos precios El domingo fue inaugurado el nuevo punto del programa Toldos por la Vida la comunidad de los barrios Palo Blanco Arbores de San Juanito Valle Real y San José de las Palmas ya tiene la posibilidad de comprar leche queso, banano, mora y panela a bajos precios Es muy bueno porque es muy económico para la comunidad es de precios favorables Nos beneficiamos porque las cosas son frescas son traídas de la parte rural de Buga es una ayuda como para nosotros como para los campesinos de nuestra región y que hay personas que no tienen acceso para ir al centro para ir por allá a comprar y teniéndolo aquí pues mucho mejor Todo lo que venga en bien de la comunidad pues es bien recibido y más un proyecto de esto están haciendo la alcaldía municipal y la juntación comunal Los habitantes del sector occidental de la ciudad llevaron ollas botellas y jarras para comprar leche que comparada con el precio del mercado está un 200% más económica La leche es mucho más barata el queso porque uno lo va a comprar son 500 pesos más en el centro y hay que ir al centro y hay muchas cosas la panela y las frutas Yo creo que ayuda a influir mucho en la canaza familiar porque si vemos los precios que tenemos acá son los precios cómodos asequibles a toda clase y a todo este trato social entonces yo creo que en Palo Blanco albóretes y todo el sector occidental se va a beneficiar con esto Este programa tiene un carácter social porque fortalece la cadena productiva del campo en la zona rural alta del municipio al tiempo que contribuye a mejorar la alimentación de las familias beneficiadas Tiene un doble propósito El primero es que nuestros campesinos se vuelven productores de buen nivel a buena escala Lo segundo es que a nuestros niños que están en la ciudad y que es muy difícil encontrar leche y productos del campo de buena calidad a muy buen precio pues no es fácil hacerlo El punto de Teldos por la Vida en Palo Blanco funcionará tres veces por semana Lina Isabel Barraza CNS Noticias Buga Buga fue la sede de la última reunión en la que Tuluá Cartago y por supuesto la Ciudad Señora priorizaron los proyectos que serán incluidos en el Plan Departamental de Empleos El Plan Departamental de Empleos es una iniciativa del Gobierno Nacional que busca que los principales actores de la sociedad como los gremios económicos trabajadores comerciantes y las administraciones locales y regionales unan esfuerzos en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la falta de oportunidades en Buga se cumplió la reunión en la que participaron funcionarios de las alcaldías de Cartago Tuluá y Buga y delegados del Ministerio de Trabajo y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo con el fin de valorar los proyectos que se convertirán en generadores de empleos formales Es de la mano del Ministerio de Trabajo una representante del Ministerio de Trabajo que nos acompaña hoy también y del FUPAC estamos ya priorizando los proyectos de estas tres ciudades que van a quedar dentro del Plan Departamental de Empleo Esta fue la última reunión que se cumplió en la cual Buga hizo la exposición de los proyectos que serán incluidos en la matriz La tarea que fueron asignadas a los municipios fue en una matriz mirar qué proyectos estratégicos pueden generar empleos de calidad cuando hablo de empleos de calidad son empleos muy formales con sus prestaciones con todas las garantías que pide el Ministerio de Trabajo Según la funcionaria en el Plan de Desarrollo del Alcalde John Harold Suárez Vargas existen cerca de 16 proyectos macro generadores de empleo uno de ellos y el cual ha conseguido el visto bueno de las delegaciones nacionales es el del Centro de Desarrollo Infantil que ya tiene estudios de viabilidad Él ve una gran potencial en el proyecto del parque temático religioso que inclusive ya hay una organización de consultoría contratada por parte del Ministerio de Cultura que está avanzando en estudios previos entonces eso ha sido uno de los requisitos fundamentales estudios previos en avance fundamentales ellos han visto mucho este proyecto ellos ven también el proyecto del Centro de Desarrollo Infantil para la primera infancia lo ven muy adelantado ellos también en la matriz ya identificamos cuántos empleos de calidad pueden estar generando y estos son de los más importantes que hemos nosotros detectado de esta forma el Valle del Cauca continúa trabajando en el plan departamental de empleo Magaly Restrepo Plaza CNS Noticias Buga en otras informaciones con este pasacalle un grupo de comerciantes y vecinos de la carrera octava en el tramo que es intervenido por la empresa Aguas de Buga protestan porque según ellos las obras de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado avanzan lentamente y esto se ha visto representado en pérdidas económicas que los tienen al borde de la quiebra para nuestra próxima emisión esperé un informe sobre los avances que ha tenido esta obra hacemos una pausa para comercial en CNS Noticias Buga y ya regresamos Evanistería Lozano arte a su medida elegancia respaldo y tradición producimos muebles con los estándares más altos de calidad con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo artículos decorativos para el hogar distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos visite nuestra sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre finca San Antonio contamos con servicio de hospedaje alimentación piscina jacuzzi atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades Sanjonondo Buga Callejón 4 Antigua Ramada Info 318 816 9045 Créditos es guerra el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 Si estás preocupado por el regreso a clases Despreocúpate Revisa tu cupo disponible y compra útiles escolares computadores y hasta una carrera Con Brilla puedes estudiar sin poner un peso y pagando con tu factura de gas natural Infórmate Cali 418 7333 Municipios 018 052 88 88 Útiles escolares juntamente en la 14 Aunque tú no la veas la caries podría estar creciendo junto a tu hijo Fomentar el desarrollo de una buena salud bucal en los niños a través de la prevención es el principal factor para evitar la caries y así evitar tratamientos complejos en el futuro En abril mes de los niños encontrarás en vital odontología estética integral Grandes promociones solo para ellos 30% de descuento en profilaxis flúor y sellantes 30% de descuento en ortopedia maxilar 20% de descuento en resinas En calzas blancas Vital odontología estética integral Calle Cesta número 1636 Pide ya tu cita 238-8520 Crea en tus hijos hábitos saludables Regálales una sonrisa En Buga de estilo espiritual de América está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones múltiples y de pareja Zona wifi Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio Recibimos todas las tarjetas de crédito Hotel Sebastián Real en Buga Un verdadero descanso con todas las comodidades Carrera 17 número 413 En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilado Super Servicios Aguas de Vida y Sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara Un mensaje de la Estancia Don Carlos El Parque de las Aguas Sagradas Vía a la Maltalena Sector de Puente Abadía en Buga Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado Compra y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del Martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta Ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos Carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12 Calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702 227-0432 Gracias por continuar con nosotros Dos asociaciones de riferos de Buga se unieron para apoyar al hogar infantil del bienestar familiar Semillitas de Amor En este hogar las vendedoras de rifas podrán llevar a sus hijos para que los cuiden y los eduquen mientras ellas trabajan Las madres cabeza de hogar que trabajan vendiendo rifas en Buga y que deben dejar a sus hijos pequeños al cuidado de los mayores o de algún conocido cuentan desde ahora con el hogar infantil Semillitas de Amor del bienestar familiar donde más allá de cuidar a los menores de primera infancia los educan y les hacen actividades recreativas Para ellos es un beneficio muy grande porque salen adelante aprenden más y pues me gusta Semillitas de Amor porque los tratan muy bien y tienen su buena alimentación Me queda más cerca donde vivo y veo que el niño ha avanzado mucho donde estaba Semillitas de Amor tiene una capacidad para atender a 36 niños que pueden ser hijos de vendedores de rifas o pertenecer a la comunidad del barrio Santa Bárbara Había una gran necesidad dentro del grupo de trabajadoras de nosotros que ellas muchas veces presentaban en incomodidad o tenían que dejar a sus niños abandonados o encerrados en sus casas o dejárselos a los vecinos o a las señoras madres que eran ya personas de la tercera edad y no eran bien cuidados entonces esto es un apoyo que le estamos brindando a ellas para que ellas tranquilamente vayan a hacer sus funciones laborales Este hogar infantil cuenta con el apoyo de las asociaciones de riferos de Buga que se vincularon al programa de primera infancia del ICBF a través de responsabilidad social Brindarle a la comunidad del barrio Santa Bárbara el primer paso para crear hogares comunitarios en conjunto cofinanciados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar El viernes se realizó el acto protocolario donde se oficializó el apoyo que entrega a Sorribú y a Singa a los hogares comunitarios del ICBF Este hogar está ubicado en la sede principal de la institución José María Villegas Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Las asociaciones de riferos de Buga continuarán apoyando la labor del Instituto de Bienestar Familiar La idea es seguir contribuyendo para la apertura de nuevos hogares comunitarios en el municipio El hogar infantil Semillitas de Amor no será el único que contará con el apoyo de las asociaciones de riferos de Buga Tenemos un proyecto con la doctora Alba Miriam directora del Centro Nacional de Bienestar Familiar en el cual vamos a implementar siquiera unos 50 hogares comunitarios cofinanciados por las rifas asociadas de Buga a Singa y a Sorribú El propósito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es contar con la ayuda del sector privado y del sector público representado en la alcaldía para abrir nuevos hogares infantiles La idea es que por recursos de responsabilidad social podamos brindarle un buen servicio a la primera infancia En días pasados yo les manifestaba que Buga en este momento tiene déficit de infraestructura para primera infancia ¿cierto? tenemos todavía niños de primera infancia sin atender por falta de infraestructura La directora regional de Bienestar Familiar indicó además que para aumentar la cobertura en el hogar infantil Manitas con Amor se ampliará la edificación donde funciona al norte de la ciudad El hogar Manitas con Amor la idea es que ampliemos la cobertura a más o menos 350 niños en este momento atendemos 152 con el fin de atender la población norte porque todavía tenemos muchos niños sin atender porque los espacios de las casas que se han construido no reúnen los requisitos para atender niños en hogares comunitarios dentro de las casas los requisitos de estándares de atención La idea es que el ICBF atienda a la mayoría de niños de primera infancia de Buga y les brinde atención nutricional educativa y recreativa Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Continúa la discusión si se construirá o no el patinódromo en las instalaciones de la institución educativa agrícola de Buga sede principal ante las dificultades que se han presentado con algunos docentes que se oponen a que este proyecto se cumpla en predios de la institución el alcalde y los concejales buscan otras opciones En la noche anterior nos reunimos con el señor alcalde para mirar la problemática que existe con el patinódromo que se pensaba construir o se piensa construir en la instalación de la institución educativa ITA preocupante porque el consejo directivo ha dicho que ellos no que el patinódromo no está bien visto en ese colegio ya que ese colegio tiene una tiene el espacio no le da pero ya todos los estudios se habían hecho para que fuera el colegio ITA entonces se está pensando la posibilidad en que este patinódromo o esta inversión se haga en el lote de las NEDA se le cambiaría de uso de suelos a las NEDA para que no fuera para vivienda y no para un uso de suelos mixtos donde se pudiera construir para los habitantes del norte este patinódromo pero preocupa pues que un colegio como el ITA no quiera que se le instale una inversión tan grande una inversión de más de 2.500 millones que le daría mucha vida deportiva a la institución educativa pero algunos docentes específicamente los de educación física no quieren que el patinódromo funcione en esas instalaciones de todas formas el Consejo Municipal tomó la decisión de que el día martes que se va a llevar a cabo el debate en préstito donde vienen los recursos para el patinódromo se va a citar al Consejo Directivo para que ellos expliquen por qué es que no quiere que sea en institución educativa que nosotros pensamos que es el sitio ideal para que funcione este patinódromo Hacemos una nueva pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información Evanistería Lozano Arte a su medida Elegancia Respando y Tradición Producimos muebles con los estándares más altos de calidad Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo Artículos decorativos para el hogar Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos Visite nuestra sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso calor humano profesionalismo ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT calle primera número 1684 PBX 236 6767 en la clínica odontológica ortoestética hacemos sonrisas para toda la vida vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega soluciones electrónicas kit de seguridad en promoción consta de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 24 LED DDR de 4 canales disco duro de 500 GB y garantía de un año por defectos de fabricación por tan solo 1.200.000 pesos próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal Omega soluciones electrónicas calle séptima 885 teléfono 236 3081 Buga en aguas fuente de vida en aguas de Buga SA ESP somos responsables con la vida trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua aguas de Buga SA ESP responsable con la vida vigilado super servicios aunque tú no la veas la caries podría estar creciendo junto a tu hijo fomentar el desarrollo de una buena salud bucal en los niños a través de la prevención es el principal factor para evitar la caries y así evitar tratamientos complejos en el futuro en abril mes de los niños encontrarás en vital odontología estética integral grandes promociones sólo para ellos 30% de descuento en profilaxis fluor y sellantes 30% de descuento en ortopedia maxilar 20% de descuento en resinas en calzas blancas vital odontología estética integral calle cesta número 1636 pide ya tu cita 238 8520 crea en tus hijos hábitos saludables regálales una sonrisa el futuro de la ciudad está el sur ciudadela del sur un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia ciudadela del sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad anímate y haz parte de esta gran familia informes carrera 15 784 teléfono 237 3941 visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com cuando tenga una urgencia busque al especialista urgencias eléctrica electricidad comercial y residencial james arana electricista certificado por del conte y la exa urgencias eléctricas calle 12 359 teléfono 227 1504 celular 310 437 0750 en Buga moda test las mejores marcas en pantalones camisas buzos pijamas corbatas billeteras y mucho más distribuidores autorizados de calzado gambinelli y costa azul con gran surtido en ropa formal e informal moda test calle séptima número 1280 es un gusto continuar con ustedes el viernes anterior se cumplió el día de la actividad física con una serie de actividades que fueron orientadas a poner fin a los problemas de sedentarismo de la comunidad buqueña el INDER entrega un balance de la jornada que inició a las 5 de la mañana y finalizó a las 9 de la noche el balance es altamente positivo ya que la comunidad de Buga nos respondió a esta programación que se estableció para el 12 de abril queda además institucionalizado el evento a través de un decreto municipal y hay que manifestarle el agradecimiento a las instituciones educativas a los entrenadores a los deportistas a los dirigentes a los jueces de familia que de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche nos acompañan a los diferentes eventos inicialmente la actividad dirigida en el INDER posteriormente el ciclopaseo en horas de la mañana y ya a partir de las 6 de la tarde lo que fue la maratón aerorumba en el parque Fue Mayor donde estuvieron presentes alrededor de 1500 personas asistieron personas que gustan de esta actividad del departamento de Risaralda Berquindío vino gente de Cauca de Bogotá y lógicamente el Valle del Cauca de diferentes municipios vinieron a buscar los primeros lugares porque si bien es cierto se entregó una premiación alrededor de 2 millones 800 mil pesos para quienes ocuparan los tres primeros lugares en las diferentes categorías el balance es positivo porque se sigue promociendo la actividad física porque se sigue cumpliendo con la directriz del señor alcalde licenciado John Harold Suárez Vargas frente a lo que es el plan de gobierno y en el caso del deporte con todas estas actividades abril es el mes de los niños por esta razón en el panorama nacional de hoy presentamos informes de las actividades que se cumplirán en los municipios vecinos y otras noticias de interés de la región según relata Mayerly se dirigía hacia el hospitalito y lo último que recuerda fue abordar un mototaxi en la carrera 35 en la esquina del confandi del barrio Victoria ella no tiene recuerdo alguno de lo que pasó durante estos tres días de estar fuera de su casa yo recuerdo que salí de mi casa me monté en una moto no me acuerdo de nada más hasta ayer que me encontraron en la plazuela ¿en algún sitio específico? ¿en qué lugar? no, en una residencia no me les sé el nombre los casos de mujeres desaparecidas en Tuluá no han terminado muy bien pero este no es el caso de la familia de Mayerly Correa quienes atribuyen a este positivo reencuentro a las rápidas acciones que tomó la familia muy feliz porque después de haber pasado un sufrimiento muy largo porque fueron tres días que se convirtieron en mucho tiempo ¿cuáles fueron las acciones que ustedes tomaron para agilizar búsquedas de ella? pues la primera fue dar parte del denuncio que es lo primero que se debe hacer y lo segundo fue el secretario de gobierno tuvo mucho que ver en esto y ante todo ustedes el medio de comunicación al cual doy muchos agradecimientos Nazli Manzano atribuye esta reaparición a la ayuda de un informante anónimo digo aquí hicieron una llamada y dijeron de que la habían visto por la plazuela entonces inmediatamente llamé y di parte de lo que nos acaban de decir y ahí mismo se agilizó la búsqueda por arrondar el lugar por donde nos dijeron que la habían visto y sí gracias a Dios a las siete eso nos lo dijeron a las tres de la tarde y a las siete de la noche la encontraron los familiares quisieron dar agradecimientos a todas las personas que estuvieron con ellas en esta búsqueda secretario de gobierno muchas gracias sin palabras como lo dije antes mil y mil gracias las autoridades no más que decir sino muchos agradecimientos yo quisiera dar un agradecimiento a toda la gente que estuvo pendiente de mi desaparición que le ayudó mucho a mi familia a mi suegra a todos los vecinos de por acá al secretario de gobierno porque también ayudó mucho que muchas gracias y gracias a ellos estoy bien una imprudencia puede llevar a cometer muchas más ese al parecer fue el origen del accidente de tránsito que hubo en horas de la mañana los involucrados un jeep una camioneta y un bus de transporte intermunicipal al parecer el campero iba a hacer un giro hacia la izquierda y no se percató de mirar hacia atrás que vehículos venían se paró casi en la mitad de la vía la camioneta que traía una carga encima una madera no logró frenar a tiempo y impactó con el campero y posteriormente una buseta que también venía detrás no traía la distancia reglamentaria y también impactó con la madera que trae la camioneta encima tan solo milímetros restaron para que el conductor de la buseta quedara aprisionado entre la silla y los listones de madera que traspasaron el parabrisas del vehículo la reacción oportuna le salvó la vida presentando solo el golpe en el brazo derecho los conductores no tomaron las precauciones necesarias para prever el accidente el conductor de la buseta está lesionado pues no es grave pero tiene unas lesiones leves cuando los vehículos transportan cargas sobredimensionadas se deben tener algunas precauciones lo recomendable es que haya una señalización coloquen atrás una señal de carga larga o carga ancha o algo que le esté advirtiendo al conductor de que va una carga ahí extradimensional y que tiene la medida de precaución los tres vehículos fueron llevados a los patios de la secretaría de tránsito vamos a tomar la determinación para colocarle a cada uno un comparendito para que aprendan a ser buenos conductores el triple accidente se registró en la vía que conduce al aeropuerto Farfán a la altura del barrio La Santa Cruz sobre la calle 27 cuando el conductor del jeep iba a girar hacia la carrera sexta oeste durante los últimos meses la policía nacional viene adelantando una campaña en los diferentes parques del municipio para que las personas que hayan extraviado su cédula o documentos importantes y se encuentren reposando en el banco de documentos extraviados se arrimen a reclamarla en la actualidad tenemos 1103 documentos extraviados esperando que la comunidad se acerque a la oficina y lo reclame aunque semanalmente los días de jueves nos estamos yendo para los diferentes parques del municipio Parque Bolívar Parque Obrero Parque del Amor Parque del Prado diferentes parques esta campaña que tiene como objetivo devolver a los ciudadanos sus documentos así mismo para las personas que se encuentran en documento los pueden hacer llegar a esta dependencia si de pronto cuando a la gente se le dificulta ir hasta el comando los pueden dejar en los diferentes CAIs y los policiales de los que nos lo llevan a la oficina las campañas se adelantarán hasta que el último documento sea entregado por eso recuerde que lo puede hacer en la oficina de atención en la estación de la policía del barrio Santa Isabel o todos los jueves en el sitio donde se adelanta la campaña con una maratón temática los niños conocerán cuáles son sus derechos fundamentales el evento partirá del bosque municipal el próximo domingo 27 de abril hemos querido organizar una maratón temática donde se haga énfasis en los 10 derechos de los niños niñas y adolescentes a través de un recorrido lúdico pedagógico en el que cada uno de los participantes niños y adultos podrán participar y a través de actividades y juegos poder descubrir y de alguna manera podríamos decir que hasta disfrutar de lo que se tratan los derechos de los niños niñas y adolescentes cuando se habla que es una maratón temática que podrán encontrar quienes estén participando así es nosotros en los dos años anteriores hemos organizado maratones de 420 kilómetros y más en el recorrido durante todo el ancho y largo del país en esta ocasión hemos querido hacer de los niños el protagonista de la maratón esta es la razón por la cual se va a hacer una maratón simbólica de 4.2 kilómetros en un recorrido más corto que los niños puedan hacer y a lo largo de ese recorrido van a haber 10 stands y en cada stand encontrarán actividades pedagógicas lúdicas juegos a través de los cuales los niños van a conocer cuáles son sus derechos ese es nuestro nuestro objetivo que sean los niños los que puedan disfrutar conocer y ver qué es lo que hacemos los adultos las instituciones y los gremios para proteger y salvaguardar sus derechos ¿dónde pueden inscribirse y qué costo tendrá? bueno la dirección es calle 31 número 2234 que es la sede de la ONG y el costo son 10 mil pesos que incluye inscripción y la camiseta que dice A más 10 que es el logo de nuestra maratón este año se espera contar con más de 2 mil niños que junto a sus padres podrán aprender y pasar un día en familia organizar una maratón infantil para divulgar los 10 derechos fundamentales de los niños es la actividad programada por la ONG Nuestra Niñez Tarea Sin Fin para este domingo 28 de abril se haga una maratón temática donde los protagonistas de esta maratón sean los niños precisamente los padres de familia pues también porque de acuerdo debido a la edad de los niños los niños más pequeños pues tienen que tener un acompañamiento y eso lo pueden hacer los padres de familia ¿qué entidades cómo se concita para que la gente y a dónde se pueden reunir para iniciar esta maratón aquí en la ciudad para terminar el 28 de abril nosotros hicimos el lanzamiento el día 5 de abril y pues la convocatoria que se hizo fue precisamente para que se vinculen las empresas las entidades gubernamentales gremiales para que la sociedad palmirana para que sean conscientes y también nos patrocinen porque necesitamos mucho patrocinio estas entidades pues van a estar allí hasta el día durante este tiempo vamos a tener este trabajo de de estar recibiendo ese patrocinio se espera contar con la presencia de más de 2.000 niños que estarían partiendo del bosque municipal y terminando en la ciclovía los domingos 14 y 21 de abril se realizarán las dos únicas funciones de esta obra infantil que pondrá a disfrutar a grandes y chicos no sólo los niños sino también esos adultos que tienen ese niño por dentro cuenta la historia de una niña muy divertida que lastimosamente es atacada por un villano que le roba la sonrisa a partir de ese momento comienza su viaje por encontrar y recuperar su sonrisa y bueno y al final pues hay una sorpresa inesperada cada función tendrá un costo general de 25.000 pesos y a todos aquellos que tengan carnet de confandi o tengan carnet de estudiante lo pueden hacer por sólo 20.000 pesos así que los invitamos a disfrutarla si todavía no tiene plan para celebrar el mes del niño fábula para colorear una sonrisa es una buena opción invitamos a todas las familias este mes de abril a celebrar el mes del niño con esta sensacional obra fábula para colorear una sonrisa los domingos 14 y 21 de abril a las 5 de la tarde en Caliteatro los esperamos hasta aquí la presente emisión de cnc noticias buga recuerde que ahora estamos en las redes sociales búsquenos en facebook como producciones gil televisión y nuestra página en esta red social se llama cnc buga visión visítenos que allí mantendrá actualizado de todo lo que pasa en buga en el valle en colombia y en todo el mundo hasta una próxima emisión de todo lo que pasa en el valle Gracias por ver el video.